En el interior de este recinto se encuentra el Museo de Historia Natural de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este edificio, desde su faceta de palacio hasta la actual Preparatoria I, fue construido por el Conde Fernando de la Campa y Cos y con el paso de los años se convirtió en colegio, conocido en aquel entonces como Real Colegio del Señor San Juan Luis Gonzaga de Nuestra Señora de los Zacatecas. Para el año de 1800, este espacio fue un hospital y una escuela normal. Posteriormente pasó a ser el Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas hasta que en 1968 se creó la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas. El Museo de Historia Natural tiene varios antecedentes en su conformación. Uno de ellos fue la actividad que José Árbol y Bonilla realizó en el último tercio del siglo XIX, reuniendo especímenes para el instituto. A su vez, el taxidermista Alfonso Romero formó una colección de fauna silvestre de nuestra región que incorporó a la misma institución. Es en 1881 y para fortalecer las materias de biología, zoología y anatomía comparada, que se adquiere desde Europa y Estados Unidos un gabinete de historia natural que es la base del actual museo. En nuestros días, las disciplinas de ecología, educación ambiental y ciencias experimentales cumplen la función de aquellas materias de antaño. Esta extraordinaria biodiversidad está integrada por selenterados, moluscos como los calamares, equinodermos como la estrella de mar, artrópodos como las arañas, peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Es la base de programas de conservación y de educación ambiental. El Museo de Historia Natural participa de los programas de profauna y correo real, dándole seguimiento a la mariposa monarca en su recorrido anual que realiza desde Canadá hasta la Reserva en Michoacán, México. En ese mismo sentido y coadyuvando en la educación integral de los estudiantes, realiza cada año el Festival de las Aves. El Museo de Historia Natural de la UAS cumple este 2021 140 años de brindar un importante servicio a la sociedad. ¡Felicidades!